La entrevista con Ángel Martínez Armengol. Está en la mesa de la tercera de En Contacto, Genaro Cordero Ríos, joven estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruz. Publicidad y Relaciones Públicas. Así es, Publicidad y Relaciones Públicas. Estás estudiando. Es que son tres carreras, por eso hago la precisión. Y él forma parte del colectivo Sinergo. Sinergo Vino. Así es, el cual estamos haciendo. Platícanos, ¿de qué es eso? El cual es, bueno, Sinergo Vino, estamos haciendo ahorita un evento que se llama Aula Diversa. Es inclusión educativa. Y pues prácticamente vamos a hacer un panel y un taller el día 24 de mayo, que es este viernes, a las 12 horas, en la Facultad de Pedagogía. Ok, pero esto forma parte de un proyecto escolar de la facultad. Así es, todo, bueno, nosotros como colectivo formamos parte de un colectivo todavía mayor, grande, que se llama Emerge 2019, que esta es su tercera edición. Y a lo largo de toda esta semana, diferentes compañeros de Publicidad y Relaciones Públicas van a estar también trabajando con diferentes temáticas. Nosotros estamos trabajando Sinergo, en especial, estamos trabajando con Derechos Humanos y Justicia, otros con Arte y Creatividad, y otros con Difusión de la Salud. Y nosotros, en específico, con el Derecho a la Educación, que creemos que es como un derecho indispensable para todas las personas. Ok, claro, sin duda. Sin duda, el Derecho a la Educación es uno de los derechos fundamentales. A ver, y este evento que vas a tener el viernes, allá en, supongo, en la unidad de, no, de la Facultad de Pedagogía, que está allá por FKs, ¿no? En Arcosur, por Arcosur, atrás del C4. Atrás del C4, donde está FKs incluso, ¿no? Aladito. Ok, ¿en qué va a consistir? ¿De quiénes van a participar? ¿Qué estás organizando ahí? Pues bueno, es un panel en el cual va a participar la licenciada María Lilia González Telles, que ella es psicóloga, licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con diplomados en negociación y mediación y construcción de acuerdos para el manejo de conflictos. También como panelista vamos a contar con la maestra Rosaura, que ella igual es licenciada en Psicología, pero aparte tiene, tiene una maestría en Psicología Clínica y estudios posgraduales en Cognición y Comportamiento en los Trastornos de Haciedad. Es básicamente Autismo y THD. Ah, ya, ya. Con eso. Y el maestro Gregorio Pérez Vázquez, que es licenciado en Psicología Educativa. Él es secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Indígena. Él es de Papantla y básicamente se dedica con, a incluir a estos grupos, este, indígenas. Indígenas, sí, sí. Ajá, porque son Totonacas, este, todo de esta región. Ok. Así es. Y entonces, el panel va a ser a partir de las 12. A partir de las 12 pueden llegar a las 11, que vamos a tener el registro. Vamos a tener un panel que va a durar una hora y media, más o menos de 12 a una y media. Y de ahí, posterior, vamos a tener un Coffee Break. Y de ahí vamos a tener un taller, el cual está a cargo, bueno, es un taller llamado Lazos de Corazón, que se trata sobre las estrategias de inclusión en el aula, a cargo de la maestra Rosaura, que es directora de la Asociación Crece, Autismo y Discapacidad Intelectual, y el maestro Alan Yair Suárez Reyes, que es subdirector de esta misma asociación que se llama Crece. Oye, ¿y por qué tu grupo en particular decidió enfocarse en el tema de inclusión educativa? ¿Qué entienden ustedes por inclusión educativa? Con inclusión educativa nosotros nos referimos a incluir a todas las personas, no solamente a las personas, porque muchas veces cuando alguien, cuando decimos inclusión educativa, pensamos con las personas con discapacidad. Y no solamente queremos incluir a esas personas, sino a todas las personas, personas con VIH, SIDA, la comunidad LGTB, personas indígenas, todos porque creemos que la educación es el pilar para que como sociedad crezcamos, para que como sociedad prosperamos, porque básicamente la educación es lo fundamental de todo para que traiga las puertas en lo laboral y en cualquier tipo de ámbito. Entonces decidimos enfocarnos al derecho a la educación, porque creemos que es un derecho primordial de todos, y como estamos manejando derechos humanos y justicia, pues creemos que ahora sí el derecho a la educación es uno de los derechos humanos fundamentales. Y aparte podemos ayudar, nosotros como profesionales, bueno, como estudiantes de publicidad y relaciones públicas, creemos que con nuestras herramientas podemos ayudar a que tenga un mayor impacto o que todavía tenga una mayor difusión lo que es la inclusión educativa, tanto en México como en Veracruz y en Jalapa. Pues además qué bueno que desde ahora que son estudiantes ya tengan esa conciencia de la necesidad de que la educación tenga este enfoque de inclusión, porque precisamente uno de los, digamos, de los ejes de la desigualdad es la falta de acceso a la educación. Así es. Sí, lo que nos hace más decir, la primera de las desigualdades es la desigualdad en el acceso a la educación. Así es, y es un indicador de hecho como país, el que tú seas, que tu país sea inclusivo educativamente, es un indicador de que estás creciendo, porque muchas de las primeras... De que estás generando bienestar, de que estás generando condiciones apropiadas. Exacto, porque a partir de la inclusión educativa se generan o se desarrollan un montón de cosas, que crecimiento económico, crecimiento laboral, crecimiento de materia humana, o sea, se genera demasiadas cosas. Entonces es un punto muy fundamental y que creemos que muy poco se ha tocado, que no muchas personas han abordado esta temática. ¿Y a ustedes les preocupó como estudiantes de publicidad y relaciones públicas esto? Ah, nos preocupó y nosotros creemos que podemos, como estudiantes, podemos ayudar a que esta área todavía se explote más y que tenga todavía un mayor impacto. Que es con esta acción, pues, esperemos evidenciarlo y que se logre. Pues, qué padre que estén haciendo esto en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UB y que el grupo de estudiantes al que tú perteneces esté enfocado y ocupado en esto. Sé que toda la semana tienen diferentes actividades, ¿no? Sí, de hecho... Somos 18 colectivos y los 18 colectivos estamos trabajando con tres temáticas, que una es la temática de derechos humanos y arte, creatividad y salud, pero son 18 y cada uno lo está enfocando hacia diferentes áreas. Así que esta semana prácticamente Jalapa se va a llenar de actividades de publicidad de relaciones públicas. Estudiantes públicas de la Universidad de Barcelona. Van a venir muchos ponentes, demasiados talleres, van a venir, esperemos que venga demasiada gente y que esté interesado así porque, pues, muy pocas universidades hacen ese tipo de eventos tan grandes y aparte con temas positivos que tengan un impacto para la ciudadanía de Jalapa. Pues mucha suerte, mucho éxito, además, Genaro, en esto, que les vaya muy bien y, pues, reitera la invitación. Claro, la invitación es para el público general, la invitación es totalmente gratuita y abierta para el día 24 de mayo a las 11 y media que comienza el registro en la Facultad de Pedagogía, que es en Arcosur, atrás del C4, a un lado de FK. Muy bien, muchísimas gracias por venir, Genaro, mucho éxito. Gracias, hasta luego, gracias por invitarme a tu programa. Son las 6 con 32, pausa, volvemos. El análisis de la información lo escucha en Contacto.